El día de hoy, en la Plaza Principal de Río Verde, se dio inicio con la Primera Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, Canina y Felina, donde el Presidente Municipal de Río Verde, Alejandro García Martínez, dio arranque a la misma. Primeramente quiero agradecer su presencia para el arranque de esta, la Primera Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, Canina y Felina, en donde queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía, a todo el pueblo de Río Verde, a que se tome la debida conciencia de lo que significa el tener una mascota, la responsabilidad de que ello implica. Desde hace mucho tiempo, el ser humano, pues por su capacidad que tiene de desarrollo y de confort, ha ido tratando de cambiar y lo ha hecho la vida de algunos animales para convivir con ellos, como es los perritos y los gatitos. Sin embargo, eso conlleva una responsabilidad muy grande y ahora es una responsabilidad que recae en la salud. El Presidente del DIF también, Fabiola Guerrero, una vez más aquí en Río Verde, comentarles a todos que la rabia es una enfermedad mortal que se puede transmitir al humano, nosotros comúnmente les denominamos zoonosis, por eso el motivo de esta campaña que afecta a los perros y a los gatos, y también otras especies de la fauna silvestre, como todos conocemos, tenemos murciélagos, hematófagos, zorrillos, coyotes, tegones, a todo esto se le llama también rabia silvestre, el ganado de interés pecuario, como equinos, bovinos, porcinos, caprinos, adquieren también esta enfermedad, y bueno, la vía de transmisión es el murciélago o vampiro que conocemos comúnmente. En el humano, esta zoonosis es transmitida por una agresión o contacto a cualquier de estos animales que acabamos de señalar, se diagnostica por el laboratorio de forma clínica, y para hacer transmitirse esta enfermedad basta con el contacto.